Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien, bienvenido a su nuevo video. Bueno, el día de hoy les tengo aquí en este espacio tan pequeñito, pero el que utilizamos muchísimo. Yo creo que, pues bueno, todas las damas de casa las usamos y no creo que solo las damas de casa, porque también los hijos y esposos y niñas también las tienen que utilizar. Bueno, hoy les quiero compartir cómo vamos a cambiar lo que viene siendo el área de la, ¿cómo se llama? De la lavandería. Si ustedes tienen un cuarto pequeño de lavandería, esta es una opción buenísima que ustedes pueden optar por hacer. Todos los links de los productos y artículos que estoy utilizando van a estar aquí abajo en la cajita de información, así que pasen a ver con su producto y su enlace directo para que ustedes también, si es que les gusta, lo pueden adquirir. Así que, pues bueno, sin más que decir. Lo primero que les quiero enseñar y que ya está instalado va a ser esta parte de aquí, que es un cobertor de lavadora y secadora. Les enseño por acá que esto ya viene armado. Yo ya lo coloqué, bueno, mejor dicho, mi esposo me ayudó a colocarlo y quiero, pues, que ustedes miren cómo está. Ok, esta es una dimensión que sirve para todas las lavadoras. Obviamente usted tiene que tener una lavadora así, que sea una y una. Vienen diferentes colores, ustedes la van a encontrar. Como ven, miren, esto se mueve, se quita si es que ustedes quieren. Pero de lo contrario, si usted puede hacerse una tabla, sería mucho mejor. Pero para mí esto es súper más práctico. No se hace tiradero, no necesitas buscar tablas del color. Bueno, en fin, esto ya viene. Solamente pones lo de los lados y listo. En esta área de aquí tengo, coloqué estos stickers. Este es un sticker. Y ahí dice secado y aquí dice lavado. No sé, siento que esto le da un toque tan bonito. Y son cosas tan sencillas. Incluso solamente ahí se ve súper lindo. Puse ese letrero porque, como se pueden dar cuenta, no cabe mucho ahí en ese espacio. Así que no quiero que se vea muy como cargada la lavandería. Entonces vamos a hacer lo más básico que podamos, ¿ok? Entonces vamos con los artículos que vamos a colocar aquí para utilizar cuando la vemos. Listo, ok. Entonces, lo primero que tengo por este lado son estos botecitos. Estos son plásticos. Son más económicos que los de cristal. Pero si tú prefieres de cristal, también los puedes conseguir. Estos se ven así. Me gustan porque son grandes. Y porque no tengo que estar preocupándome en llenarlos a cada momento. Este es para el suavizante. Este es para el detergente. Me gusta porque viene con esta tablita. En caso de que se te vaya a regar o alguna cosa, lo puedes proteger. Entonces, vamos a más o menos... Les voy a mostrar cómo se vería. Luego los vamos a ir llenando para que vean ustedes. Porque hay diferentes formas de tener tus botes de almacenamiento aquí. De detergente, jabón y demás. Estos vienen con este embudo que nos va a ayudar muchísimo cuando necesitamos poner el detergente y todo. Para que no se nos vaya a tirar. Esto es bien importante y lo bueno es que ya lo trae. Y esto vamos a utilizarlo cuando ya vayamos a rellenar. Otra cosa que me encantó y esto, ustedes lo pueden utilizar como ustedes deseen. Esta es una cajita. Estaba buscando una que sea de madera. Pero siento que se va a ver así mejor. O también quería una de metal. Pero me gustó esta, así que la ordené. Es transparente. Y en esta tenemos diferentes opciones. Viene con esta, con los stickers. Y los stickers vienen para las bolitas. Viene para los pots, que son las bolitas de detergente. Y las dryer sheets, que son las cositas estas, las telitas para secar. Entonces, lo que yo voy a poner aquí van a ser las dryer sheets. Que son las, las, ¿cómo se llaman estas? Las cositas estas para secar, las toallitas para secar. Entonces, lo vamos a colocar. Este ya me gusta. Puedes comprar los stickers por separado también, si es que gustas. Tenemos que pegarlo. Entonces, fíjate, se ve así. A su tapadera. Y listo. Como que si quieres las bolitas también. Si quieres esta otra también. Que son los, los ganchitos para la ropa. Y este que es del de la bandería. Y son unos botes de cristal. Estos botecitos de cristal, los vamos a utilizar como les dije. Hay diferentes maneras. Hay unos que vienen con una, como una llavecita aquí. Para que tú puedas poner el detergente y lo, y lo agarres. De hecho, estos, estos dos de acá atrás que les mostré. Vienen con esto para que tú puedas, es un dispensador. Entonces, vamos a abrir esta. Para que tú las mires. Es, es completamente cristal. Y en estas, yo voy a utilizar para poner las pots. Que son estas que tengo por acá. Son estas. Ok. Estas vamos a colocarlas aquí. ¿Por qué? Porque aquí utilizamos detergente líquido. Y también utilizamos las bolitas. Siento que cuando los niños lavan la ropa. Ponen demasiado detergente en el, en, en el. No sé si les ha pasado en la lavadora. Estos son precisos. Una bolita, dos bolitas, tres bolitas. Y eso es todo. Entonces, utilizo de las dos. Utilizo las bolitas. Y utilizo también el, el detergente líquido. Ahora, tengo dos. Ustedes los pueden implementar como ustedes quieran, ¿verdad? Ahora, mira. Estos. Vamos a ver. No está de lado. Este otro. Lo voy a utilizar para las perlitas. Para las perlitas de, este, que vienen siendo las, los suavizantes también. Porque uso suavizante líquido y suavizante en perlitas. Entonces, tenemos ya las dos. Y ahora, para decorar, les voy a mostrar cuál es el mueble que yo tengo aquí. Porque esta es la puerta del garage. Entonces, por aquí entran las personas. Y les voy a enseñar una opción también que ustedes pueden tener en su lavadora. Si más o menos queda así. Y también me gusta esta parte, este mueble que les voy a mostrar. Ya está armado y todo lo demás. Puede ser que a ustedes les guste. Voy a tratar de dejarles un enlace de uno parecido. O si encuentro, de el mismo que tengo aquí. Para que ustedes vean. Pero ahora, vamos a rellenar todo esto. Vamos a ver. Y bueno mis chicas, este es el mueble que tengo en el lado de atrás. De la lavandería, bueno enfrente. Me encanta porque, bueno, tengo puestas plantitas. Tengo este que es humificado. Bueno, no, como es este que bota humito y da olor. No me acuerdo. Tengo este. Aquí usualmente colgamos algunas, las cachuchas, gorras, chompas, lo que sea. Esta área de aquí la utilizamos para colgar maletas, mochilas, todo. Porque como les dije, esta es la entrada. Entonces aquí, para que no se haga un desastre. En el invierno, quito la planta y pongo una cosa de zapatos. Porque en el área de aquí se entra todo con nieve, sal y todo. Entonces aquí te puedes quitar los zapatos. Los pones ahí y listo. Aquí tengo de mis perros, los collares y todo para que se mantenga esto de aquí ordenado. Esta me gusta porque puedo almacenar cosas. Aquí están cosas para salir de los perros y cosas para su cuidado de limpieza de orejas. Bueno, todo eso es shampoo y todo de los perritos. Entonces así es como se ve de este lado. Me encanta este mueble. Les voy a tratar de buscar uno parecido porque no sé si encuentra el mismo. Pero igual, me encanta. Y bueno, miren. Es bien sencillo como quedó aquí. En la parte de arriba no voy a poner absolutamente nada. Porque entre menos cosas es mejor. Tengo los pots, tengo el suavizante, tengo las toallitas y los detergentes. Entonces, como no hay mucho espacio y usualmente esta área de aquí, cuando yo saco la ropa, yo voy doblando la ropa y la voy colocando aquí. Entonces, pues sí, básicamente así es como quedó. Súper sencillo. Como no tengo repisas, no puedo poner los botes en las repisas. Tal vez colgar algo ahí, pero ya se vería demasiado. Creo que está bien, normal, no necesito más. Y pues bueno, a mí me gusta y ahí, como les dije, les voy a dejar los enlaces en la cajita de información. Así que bueno, mis chicas y mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Como les dije, se puede poner más, pueden poner plantas, algún adorno, no sé. Pero yo, como en la parte de acá, tengo esas plantas y tengo esta de aquí. Entonces, no queremos poner nada más en el área de acá. Así que bueno, espero que les guste. Espero que pues puedan ustedes también comprarse sus cositas. Darle un toque diferente a lo que siempre tenemos, a lo común. A lo que siempre vemos de que todos los botes ahí. Y bueno, ustedes saben. Y esta área de aquí, si no la arreglamos, se hace literalmente para almacenar cosas. Van llegando y van poniendo así. Así que está prohibido porque pueden romper, pueden tirar. Así que nada de aquí. Todo va en el área de acá. A veces sí se desorganiza esto. Pero pues, de vez en cuando hay que darle una limpiadita. Así que bueno, ojalá te guste. Comparte el video. Suscríbete para más. Y nos vemos en la próxima. Bye.